Ella es Eva Aguilar Ella es Belén Peredo Ella es Nicole Arias Con ustedes Dayana Montenegro En Pasarela, Laura Durán Con ustedes Marieta Cerrate En Pasarela Dayane Chávez Con ustedes Kenia Hurtado Es el turno de Dayana Flores Con ustedes Sandy Sosa En Pasarela, Stephanie Tuma Con ustedes Lifan y Román En Pasarela, Stephanie Alvarado Con ustedes Olga Chávez Es el turno de Katherine Sosa Es el turno de Katherine Sosa Con ustedes Clara Vargas Con ustedes Clara Vargas Es el turno de Alejandra Guillén Marieta Cerrate Con ustedes Marieta Cerrate Marieta Cerrate Es la duda José Marieta Cerrate Marieta Cerrate Claro electro embraced Marieta Cerrate Ellas son las candidatas a este título previo Mejor Silueta, Medical Center Mejor Silueta, Medical Center Ellas son las candidatas a este título previo De la Mejor Silueta, Medical Center Rumbo al Miss Santa Cruz 2024 Enseguida, en breves citates más Conocemos cuáles son las finalistas No se olviden este próximo día sábado 27 Es la elección del Miss Santa Cruz en el Salón Siriano de la Pexpo Con una transmisión exclusiva del Canal de la Belleza Red 1 Y también por las redes sociales de Promociones Gloria A las 21 horas 9 de la noche No se lo pueden perder Muchísimas gracias a la gente que hoy nos ha acompañado En esta elección de estos títulos previos Rumbo a la Gala Final del Miss Santa Cruz En breves instantes más Vamos a conocer cuáles son las finalistas De este título previo La Mejor Silueta, Medical Center Atención señoras y señores Amigos de la prensa Conocemos A las finalistas Dayana Flores Sandy Sosa Stephanie Tuma Olga Chávez Catherine Sosa Atención señoras y señores Atención señoras y señores Invitados especiales Amigos de la prensa La Mejor Silueta Medical Center Del Miss Santa Cruz Dos mil veinticuatro es Dayana Flores Ella es La Mejor Silueta Medical Center Desde Miss Santa Cruz Dos mil veinticuatro Dayana Flores La Mejor Silueta Medical Center Los representantes de Medical Center Van a hacer entrega de la banda Y otros obsequios Para esta ganadora De este título previo Uno de los más esperados De la noche La Mejor Silueta Medical Center La Mejor Silueta Medical Center Muchísimas felicidades Entonces para Dayana Flores Tienen la Mejor Silueta Medical Center Una vez más queremos agradecer A las empresas que hacen posible La realización de este evento Nueva Santa Cruz Ecojet Medical Center Sesderma Collería Tauro Clínica Ores Estrada Active Sport Solaris SAE Bolivia Calzados Bizano